bueno seguimos voy a hacer un vídeo un poco más largo porque en 10 minutos esto no se ve nada he puesto uno este es un poquillo más largo para ver si la gente me ve más, porque ahora la gente está en vacaciones yo no, yo soy un desgraciado y no tengo vacaciones bueno, pues vamos a seguir, vamos a ir para allá a ver si hacemos un horno y puedo hacer los cristales de la casa y vamos haciendo cosillas que lento va esto en el agua coña y agarramos un puente que hay un agujero más feo esto lo voy a tapar que no podemos caer bueno, esto es un pozo sin fin, bueno con cuatro que tenga bueno vamos a mirar aquí y vamos a poner piedra para poder hacer un horno vamos a meter el horno lo voy a poner aquí y lo vamos a poner al lado de la cama y vamos a meter... vamos a hacer tres, cuatro de... carbon de este lo voy a hacer algo bueno hay que hacer algo para poder pasar para allá como aquí otra cosa no pero lo que es obra son con... la chata esta pues haremos... una que vaya para allá bueno este es el horno vamos a dejar que bien no pasa que palo más raro pues... hay mucha gente de vacaciones una... pero yo no me las puedo costar ah, aquí había encontrado yo un agujero espérate lo que voy a hacer es que si me sale alguna antorcha me meto ah, que ya era eso, coño porque ya ha tardado poco voy a meter este para hacer unos pocos más aunque dije que me voy a encontrar con más pero... bueno... ya tengo el carbón ahora me voy a hacer una antorchita tengo tres palos y voy a poner tres dos y tres y tres de carbón que eran doce antorchas me voy a hacer con... un pico, una pala vaya vamos a poner más vamos a poner un pico nooo que tanto tío que soy muy tonto ahora y vamos a hacernos un pico un pico de piedra esto lo vamos a poner por si acaso aquí una espada de piedra por si acaso y un hacha de piedra un hacha de piedra un hacha de piedra un hacha de piedra uno no uno y otro ya la hacha y... y otra cosa que me tengo que hacer es que no la he hecho antes que es muy principal para esto una pala de piedra de piedra ahí ahí está pero no con tanto no ahora ya tengo esto 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 lo he tirado voy a poner aquí voy a poner aquí una antorchilla que está esto aquí en delante lo mismo joder yo con araña vamos a cerrar esto que pienso tengo que hacerme un cofre vamos a hacerme un cofre vamos a hacerme un cofre vamos a hacerme un cofre voy a ponerlo aquí voy a ponerlo aquí aquí el horno vamos a matar si yo creo que ya se han hecho esto lo vamos a quitar de aquí vamos a matar el carbón vegetal lo vamos a matar aquí y vamos a poner la arena para que vaya haciendo los cristales mientras nosotros estamos fuera y vamos a ponernos el cofre porque soy muy potoso y sé lo que me va a pasar y vamos a meter los palos estos mismos esto que no sirve para nada esto lo vamos a dar aquí también el bambú tengo 5 7 vamos a meter esto aquí esto como va vamos a pegarnos un poco y metemos ya este y lo llevamos a este pues me parece que si la haces te dan más corazones y esto tarda poco vamos a poner los cristales aquí y mientras que se hace hago las ventanas ahí y ahora vamos a poner vamos a hacer una ventanica aquí tengo cuánto otra aquí otra aquí otra aquí me parece que tengo 5 ¿no? 4 bueno esto cuánto hace nos quedamos ahí y ponemos aquí los cristales una aquí otra aquí otra aquí y otra aquí y una cosa que tengo que ver es que no he mirado antes pero es tan fácil vamos a ponerlo por lo menos normal vamos a cerrar y vamos a dormir bueno vamos a hacer lo que esto yo creo que es ahora eso digo yo eh tengo 5 5 5 bife pero por qué pone esto pone no lo ponen en español nada que se terminen de poner en la Xbox lo pone en español pues la gente que juega mucho a esto ya no va a haber de consola uño a ver si voy a poder salir bueno vamos a ver si vemos algo la aquí hay una cueva más rara otra cosa por comida aquí en este mapa no va a faltar esto acá estas cuevas vamos a poner vamos a poner antorchilla que es el OGB onda mira lo que hay aquí tío vamos a poner aquí otra aquí hay lava vamos a quitar carbón este vamos a poner carbón yo ya tengo mil años aunque no lo creáis tengo ya 40 años aunque pone en la descripción que pone que tengo 20 pero no sé por qué acogí esa fecha y antes por aquí por donde vivo yo venía la gente coña con la música venía aquí antes la gente venía vendiendo carbón porque antes no había mi butano había pero no se lo podía costar mucho la gente y salía más barato el carbón el picón para hacer los braceros o sea que esto va a volver a lo anterior hay mucha gente que vive en ciudad y no sabe ni lo que es vamos a cobrar esto que por ahí suena un hombre de verde suena un hombre de verde y la obra de verde se sabe lo que quiere bueno pues ya tengo un poco carbón vamos a seguir mirando por aquí jodas que pedazo cueva espérate espérate voy a poner aquí otra trochita aquí otra a ver uy coño jodas la cuevejica que había aquí voy a tener que hacer más más leches de esta ahí 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 vamos a poner esto aquí y vamos a dejar más en torsos porque aquí con esto ahí suena un zombi o lo que sea se ve chapatear y cuando chapatea es que hay uno por aquí suelta a ver aquí hay unos chapateando no me cago en la puta vamos a seguir mirando mira lo vea si yo sabía que lo estaba sintiendo por un lado de hasta acá un arquero por culo voy a seguir cogiendo y se acercan todos los mates vamos a seguir cortando carbón me hacía falta salir a hierro y me hacía una armadura una armadurita una armadurita pues eso pues antes pasaba esto por aquí por estos sitios de Andalucía y lo que hay ahora han vuelto he visto alguno que que venden todavía para carbón pan froneta o falloneta vendiendo carbón al carbón y al pico se me queda ahí mirando tiene una pinta que quiere matarme no sé por qué esto que es? madre mía pero esto que es? hay que me mata la madre pero bueno no yo hasta ahora no había visto una cojón un puto zombi con armadura ya es lo que me quedaba pues ya hasta me voy a arriesgar ahí porque tengo allí la espada y todo y me matamos que me maten pero anda yo eso no lo había visto hasta ahora un zombico ya es lo que me quedaba a mí por ahora vamos a ver si llego hombre ya llegas como llegas llego pero eso yo no lo había visto nunca eh un zombi con armadura zombi armadura ahí están todas mis cajas aquí a ver voy a poner las touch ya como es difícil de matar ya solo me quedaba que veo un zombi con armadura ah incluso me viene bien porque ahora lo consigo matar me cago en tu puta madre míralo esto me van a hacer pedazos vale no ahí lo he matado me queda el pedazo de todo el pedazo de todo quiero tu armadura pero no me da la armadura soy yo puta esto es esto es lo vamos a poner aquí ay allí hay hierro hierro vamos a poner aquí cosita aquí cosita aquí no tengo más dónde está vamos a seguir pagando esto para acá bueno ya nos hemos cargado nuestro primer zombi con armadura que eso hasta ahora no lo había visto yo la primera vez que veo un zombi con armadura ya había visto zombi normal pero ya con armadura pero lioputas han muerto y no me ha dado la armadura que es lo que quería yo así que hay hierro esto para hacerme una armadura no me falta más no me falta más aquí hay más carbón más por el carbón y tendría hasta para hacerme una mesa voy a hacerme una mesa crafteo aquí porque tengo una arriba y aquí me hace falta otra no 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 y uno no vamos a hacer un formato otro 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 y otros un jornal para que haya allí arriba y aquí Vamos para atrás Y vamos a hacernos Lo que está listo Pues esto, pues Que tengo suficiente carbón 1, 2, 3, 4 y 5 5, hija de Esto ahí Esto es la soletilla, voy a ponerla aquí Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Ah bueno Vamos a seguir Y no me he hecho la antorcha Pues lo que tenía que haberme hecho Vamos a dejar Por lo menos 4 palas Ahí suena otro Pero si es que esto No te dejan Ahí está Antorcha la punta de palas Ahora que es ¿Por dónde vienen ahora? Vamos a ponerlo esto Por lo menos bien iluminado Míralo Vamos a ir para acá Vamos a mirar por aquí Ahí hay otro ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Aquí suena lo que sea No es mi loca Tengo miedo Es una cosa Y yo no sé lo que Aquí me hay hierro Y aquí suena una cosa rara Que no sé Que me la voy a encontrar Y no sé lo que es Bueno Estoy dejando Allí en mitad de Deja de hierro A ver si me hago más Me hago una armadura Y puedo hacerme ya Utensila lo de hierro Que es lo suyo Hombre lo suyo sería Para que me encontrara Algo de Diamante Pero aquí no creo yo Que no vaya a encontrar Nada Aquí es una cosa muy rara Y no sé lo que es Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Otra cosa Para el boom No me va a faltar Esto que va a venir Aquí hay lo que sea Yo es que soy tonto A ver que lo busco Aquí hay lo que sea Voy a acabar aquí A ver lo que me encuentro Aquí hay lo que sea Es que cuando es en un ruido Es que A ver si hay algo ¿Eh? ¿Lo oí o no? No Y quieres salir Es tímido Aquí lo que sea Y quieres salir Es tímido Me cago en su puta madre Mira Mira, mira, mira Cómo suena ¿Qué burla más? ¿Pero qué es? Me va a terminar El pico ¿Qué es? ¿Es un enderman? ¿De qué color es? Vamos a ver ¿Esto qué es? Un enderman verde Me cago en su puta madre Pero bueno No, yo te digo a ti Me cago en la madre Me bajas pedazos ¿Come? ¿Maldito bastardo? Bueno, y ahora ¿Por qué no come esto? Ah, es que no ¿Cómo va a comer esto? Soy tonto ¿Dónde está el enderman? Pero un enderman Verde Ay, por Dios Ya decía yo Que sentía algo raro Déjame una espada de hierro Porque Vamos a cambiar esto Y vamos a ver Un pico de hierro también Vamos a ver El enderman ¿Dónde está? Ah, está ahí abajo Muere, hijo puta Mira, con suerte Ha muerto Pero que me gana más esto Hijo puta Encima que Me ha pegado un susto Ahí de muerte Bueno A más vas que cojan más Nos encontramos por aquí Ah, hierro Mira, estoy hinchando Vamos a seguir Me muero del susto Ya es como voy a titilar a este A este episodio Me muero del susto Porque vaya, vaya Yo no he visto la alta Monstruos que te salen aquí Ya me ha salido Un enderman verde Y un zombie Con una armadura Con que yo no se llame Lo que me va a salir Te lo juro Y yo nada más Encontrando carbón No me pueden dar nada Hombre, mi hierro me han dado también Ya tenés que seguir cavando Para abajo Porque Este hombre Muere poco también De hambre Porque No me come ¿Asto la hay suena? Este pavao No hay ninguna que tire Además aquí Una baja por este lado Si suena un enderman Por ahí Otro bar Es que Vamos a seguir Haciendo el agüerillo A ver si no me encuentro Con la baja Porque más de una baja Me ha pasado esto He dejado aquí A bajar Agüero, agüero Y que no me venga Un enderman por detrás De los países De los endermons Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Para abajo ¡Eh! Esto es que es Ya he dicho Que el ordenador Que tengo No es una cosa Del otro mundo Lo que pasa es que Cuando te metes aquí En las minas Casi me va a estar Porque El rendimiento Te va Un mollo No tiene tanto gráfico Pero cuando estoy afuera Es que Va como el culo Vamos a seguir A ver si echa Hay una manilla La gente que ve el vídeo Ya suscribí a mi canal Y os pondré Más vídeos De esto Y ponerme Like Más carbón A ver si encuentro Una cueva O Hombre A ver si es como bueno Creo yo Que me vaya a caer A nada Donde haya lava Pero Una cuevecita Lo que quiero yo A ver si es Una cueva más baja Y que me toque Diamante Una torsa Ahí se oye Zombie Vamos a ver Si no me lo encuentro Fuerte Porque aquí hay Gente muy rara También es que Me lio A ponerle Modo a esto Y yo no sé Lo que te vas a encontrar Aquí Vamos a ver Vamos aquí Bueno ya tengo Acá está Uy Tengo que gastar Un buen Tejo Porque ya tengo Ahí Piedra roja Bien Es que esto Me he hincho No me toca Nada más No me toca Un harta de diamantes Ya tengo que estar Un sitio Una altura buena Vamos a ver Vamos a ver Para atrás Vamos a poner Aquí Un Que no hemos hartado Ahí suena otro raro Vamos a comer Vamos a seguir Vamos a seguir Aquí hay otra cosa Ma 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 Y ma Poner aquí Un antorcha Lo hay Aquí Aquí al lado Hay uno Cuando hay uno Quiere decir Que aquí Tiene que haber Una cueva A ver Suena ahí Lo estoy sintiendo Vamos a acabar de esto Coño Vamos a jugar de esto ¿No? Que pico más bueno Me ha tocado Ahí Estoy sintiendo Si siento uno Tiene que haber Una cueva Cojones Por aquí Tiene que haber Una cueva ¡Ay no! Me cago Ya no Y me matará Esta está Más para arriba Vamos a Si está por ahí La lava Vamos a intentar Hacerla por aquí Vamos a hacerla De la forma Y hay una araña También Pues esto Lo había Ay por Dios Voy a dejarme Esto de hierro Ya que es el que está Por aquí Ya tengo 13 Y voy a intentar Hacerme Una armadura Vamos a hacerla Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a darnos para atrás Y vamos a hacernos aquí La escalera que hemos roto antes Vamos a ver Para atrás Vamos a ir arriba A ver si ya Vamos Vamos Yo no me encuentro Alguna cosa rara Alguna cosa rara Vamos a poner aquí A ver si puedo Hacerme algo Aunque yo de esto A ver si como se hacía La armadura Ahí eran los pantalones Me parece No Si Si pongo aquí en el medio Gracias.